Buenas tardes, subidas muy importantes en Europa gracias al discurso de Draghi, que lo que ha transmitido los mercados, o al menos así lo han entendido los mercados, es que en diciembre se va a revisar la QE y seguramente se va a ampliar, ya sea en plazo o ya sea en cantidad. Gracias a esto, el futuro del DAS ha conseguido romper este triángulo del que veníamos hablando los últimos días, ha salido disparado, al romper la resistencia la subida se ha acelerado y está ante una configuración ya totalmente alcista. Ya hace días que veníamos advirtiendo que las manos fuertes estaban compradoras y como podemos ver no se puede ir contra el dinero de las manos fuertes, que al final tanto en Estados Unidos como en Europa se han salido con la suya. Un pero, pues que el Standard & Poor's ya cada vez, lógicamente, conforme va subiendo, y está subiendo también mucho, el 1,44%, Europa sube más del 2%, pues se está acercando mucho a la media de 200% y ahí seguramente nos frenará a todos, pero bueno, que nos quiten lo bailado, que no es poco. Subida, entonces, muy fuerte, muy importante, además apoyada por los buenos resultados de McDonald's, que está aportando muchos puntos al Dow Jones, es un valor totalmente relacionado con el consumo y que el mercado lo tiene, pues, muy en cuenta. También ha habido muchos más resultados que en conjunto, pues tampoco se han valorado mal en Europa. En suma, muy fuertes subidas en Europa gracias al discurso de Draghi y ruptura de resistencias en Europa. En Estados Unidos es otra cuestión, las resistencias ya están cada vez más cerca. Gracias y hasta mañana.